Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de consulta pediátrica. Involucran el oído, la nariz y la laringofaringe. Escucha lo que te vamos a decir. Las infecciones respiratorias son afecciones del tracto respiratorio que pueden ser causadas por virus, bacterias u hongos. Las infecciones pueden ser infecciones altas, lo que compromete la vía aérea superior o infecciones bajas, vía aérea inferior. El origen de la infección respiratoria generalmente depende de gérmenes. Los virus son los que, digamos, causales de la mayoría de las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias se ven con frecuencia en las edades extremas. Los niños en especial, porque bueno, tienen un sistema inmunológico prestado de su madre hasta que comienzan a desarrollarlo a partir de los dos años. Y los adultos, las personas mayores, precisamente por esa condición ya de deterioro de sus funciones, son más proclives a sufrir estos procesos infecciosos. Los síntomas van a depender del área afectada. Si es en el oído, por supuesto, el paciente se va a quejar de dolor de oído, que es la llamada otalgia, puede tener fiebre, malestar general. En el caso de la rinocinusitis, el paciente se queja de mucha obstrucción nasal, congestión nasal, rinorrea. En personas o niños, digamos, grandecitos, se pueden quejar de dolor de cabeza, incluso limitación para la olfacción. En el caso de la farincomidialitis, bueno, entonces ya estaría localizado a nivel de garganta. El paciente se queja de dolor para tragar, limitación para la alimentación, precisamente por ese dolor. En los procesos bacterianos ya hay mayor compromiso porque ya es un germen mucho más agresivo. Entonces esto hay que eliminarlo. Para eso necesitas antibiótico-terapia. La prevención, por supuesto, en los niños es la vacunación. Hay hoy en día vacunas para prevenir justo ciertos procesos, ciertos gérmenes que afectan nuestras vías respiratorias. En el caso de los adultos, evitar exponerse. Igualmente, hay muchos adultos que somos alérgicos y lógicamente los alérgicos están mucho más propensos. Entonces, evitar la exposición a esos cambios brujos de temperaturas, el cigarrillo. Mi recomendación final es que cuando exista un proceso infeccioso que se prolongue más de 72 horas y sobre todo que observe la persona que se siente peor, debe acudir inmediatamente al especialista. Porque hay que investigar qué está pasando para tomar las medidas adecuadas para el caso. Si respiras humo, ya sea porque eres fumador o fumador pasivo, puedes complicar una infección respiratoria o sencillamente mantenerla en el tiempo. Entonces, una razón más para dejar de fumar. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.